Hermosa tirana de cara preciosa de boca explicita cuerpo de mujer Llegaste a mi vida cuando me encontraba triste y abatido por otro querer Y hable yo de amores con una esperanza de que tu algún día fueras mi querer Y ahora que eres mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Y así suena Eras orgullosa y mala conmigo Y con tus deteneres sin mi querer Y ahora que eres mi amor y mi vida Hermosa tirana Hermosa tirana Siempre te amaré Siempre te amaré Símpre te amaré Gracias.